¡Hola chicas y chicos! Yo soy Mariana Zamora y esto es Mariana Zammel. Quisiera primero disculparme porque si vieron mi último video, tiene meses que no subía videos. La verdad es que entré a un nuevo hospital, a una nueva sede hospitalaria, donde la rutina de mi vida cambió completamente y si estuvieron pendientes de mi Instagram, conocerán todo el trasfondo de por qué no había subido videos. Pero afortunadamente mi vida se ha puesto en orden, así que siento que ahorita ya puedo empezar a editar y a subir nuevo contenido al canal. Entonces continuamos y regresamos a la programación de costumbre. Y era urgente que subiera este video porque sé que me siguen chicos y chicas que justamente van en la Facultad de Medicina de la UNAM, así como yo. Y por si no sabían, les voy a dar contexto a quienes no sepan y están viendo este video, que para cuando interesamos al quinto semestre de la carrera, nosotros tenemos que elegir una sede hospitalaria. Porque sí, la vida en la Facultad para Medicina se acaba en algún momento y entonces tienes que empezar a ir a tomar tus clases a un hospital. Sea una clínica, sea un centro de salud, ya también puede ser un hospital de especialidades o un instituto. Entonces, pues sí, dejas el nido para irte al hospital y empezar a aprender la medicina en donde realmente se vive. Así que, para elegir esta sede, el promedio en medicina es crucial. No puedes elegir sede si no tienes un promedio y... ¿por qué esto? Porque se elige sede de acuerdo a tu promedio. ¿A qué me refiero con esto? Pues sí, los estudiantes de medicina nos fijamos mucho en el promedio por varias razones y una de las razones es que tenemos que elegir una sede. Y para elegir esta sede, la elección de sede se hace de acuerdo a los promedios y se van como formando en una filita de acuerdo al promedio más alto. Entonces, el promedio más alto de toda la generación, de tu generación, estudiante de medicina, va a ser el primero que va a entrar a la plataforma virtual a elegir un grupo. Entonces, para el primero, que le deje entrar a la plataforma, las opciones van a ser amplias. Pues sí, va a tener la posibilidad de elegir de entre todos los hospitales que te ofrece la facultad. Hospitales o sedes clínicas, ok. No me refiero solo a hospitales, sino a todas las sedes que te ofrezca tu facultad. Entonces, pues sí, de ahí, por ejemplo, el más alto puede que sea un 10. No sé, la verdad, cual sea, pero supongamos que es así. Entonces, a partir de ese promedio van a ir formando a las demás personas, a los demás estudiantes. Entonces, el que tiene 9.9 promedio va a ingresar a las 9 y 1 minuto. El que tenga 9.8 va a ingresar a las 9 y 2 minutos. El que tenga 9.7 va a entrar a las 9 y 3 minutos. Entonces, así va a ser la elección de sedes por promedio. Entonces, por eso a veces los estudiantes de medicina nos atacamos tanto con el promedio. Porque esto pasa en quinto semestre, vuelve a pasar para sexto semestre, vuelve a pasar para octavo semestre y por último para tu internado. Bueno, también para tu servicio social. Entonces, es importante el promedio, tristemente, por este sentido, ok. Entonces, así es como se hace la elección de sedes. Ahora, yo estudiante de medicina que estoy cursando el quinto semestre, ¿cómo le hago para elegir sede? ¿Qué sede debería de elegir? Porque son bastantes las opciones que tengo. Entonces, mi recomendación, y siempre ha sido la misma desde que ingresé a preparatoria, tuve que elegir una preparatoria, siempre, 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 siempre es una sede que te quede cerca. La sede que te quede lo más cerca posible de tu lugar de residencia. Ya sea que seas foráneo, ya sea que seas residente de la Ciudad de México, las sedes que te van a permitir estudiar de pregrado, o sea, fuera internado, va a ser dentro de la Ciudad de México. Entonces, foráneo, si tú eres de Veracruz, no puedes elegir una sede de Veracruz porque todas las sedes son de la Ciudad de México, ¿ok? Esto también, como paréntesis, hablando de la Facultad de Medicina, ¿ok? Todo esto es poco de mi experiencia. Yo estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM, entonces, pues esto es con esta experiencia, pero la mayoría de las facultades o universidades hacen algo similar, ¿ok? Entonces, continuemos. Estas sedes, pues, están en la Ciudad de México y si eres foráneo, te vas a tener que regresar de tu rancho a la ciudad otra vez porque vas a tener que elegir una sede de la Ciudad de México. Y por eso digo lugar de residencia. Entonces, elige como primer criterio de jerarquía para la elección de tu sede una sede que te quede lo más cerca posible, ¿ok? Entonces, vas a poder ver en un mapa qué sedes hospitalarias, clínicas y demás te quedan más cercanas. De ahí puedes empezar a buscar en la lista que te da tu facultad de sedes cuáles están dentro de tus opciones, porque no todas las sedes que existen en la Ciudad de México son una sede para estudiar, entonces hay que fijarse en eso. Después de haber hecho eso y de haber mapeado los lugares que te quedan más cerca, y vas descartando ya muchas opciones. Entonces, tienes que ir descartando, descartando, descartando opciones. Después de aquí va ya tus preferencias, ¿no? Lo que tú quieras lograr en tu semestre. Por ejemplo, en quinto semestre, creo que es un semestre que se presta bastante para descansar. Las materias, yo personalmente, ya un poco más avanzada, te puedo decir a ti que estás viendo y vas a elegirse, que te las puedes llevar relajado. No es tan importante que las aprendas tan a profundidad, porque todas esas materias son una introducción. Así como lo escuchan, las materias son introducciones. Cuando ya llegues a sexto semestre, te vas a dar cuenta de que para todas las especialidades que van a ser tus materias, van a profundizar en todo. Entonces, por eso creo que es un semestre que te la puedes llevar un poco más relajado, más tranquila, más tranquila. Pero bueno, igual y tú eres una persona que me dicen no, sácate, yo no quiero llevármela relajado, yo quiero llevármela intenso, por las razones que tú quieras, pues entonces tienes que ir viendo, ¿no? Que qué sedes van de acuerdo a lo que tú estás buscando, lo que tú necesitas, lo que tú prefieras, con tu personalidad, con tu estado actual, tanto emocional como económico, etc. Entonces, una recomendación es la que ya les dije, que creo que, por qué creo que el quinto semestre se puede prestar a que te la lleves relajada o relajada. Y segundo, tú eliges de acuerdo a tus prioridades y tus preferencias, ¿ok? Puedes que elijas entonces un grupo donde no sea tan difícil las materias, entonces puedas subir promedio. O puedes elegir un grupo donde te enseñen bastante y tu promedio no baje tanto. O de plan no, puedes elegir un grupo donde sea bastante difícil, aprendas bastante difícil, a pesar de que tus calificaciones se vean afectadas. Entonces, como tú prefieras, ¿ok? Esto tienes que ser honesta y honesto desde este primer momento contigo. Porque les digo, esto va a pasar en quinto semestre, en sexto semestre y de nuevo en octavo semestre. Entonces, sean honestos desde ahorita y vayan viendo qué quiero para la vida, qué quiero en esta vida, cuáles son mis prioridades dentro de la carrera. Para así poder ir viendo entonces qué es lo que estoy buscando en un grupo y poder ir descartando. Entonces, tienes que ver tu promedio, ¿no? Si quiero subir, si no quiero subir, si me afecta o no me afecta. Segundo, conocimientos. Quiero ahondar más en mis conocimientos, no los quiero reforzar, me la quiero llevar relajada, no me la quiero llevar relajada y quiero introducirme lo más que se pueda. Quiero hacer actividades extras, quiero vivir mi vida. O no, o de plano mi vida sí es el estufo. Entonces, todo eso bebiendo, también tienes que ver mucho el tipo de docentes que tengas en los grupos, ¿no? Los docentes dejan exposiciones, no dejan exposiciones. Los docentes son puntuales, son impuntuales, asisten a las clases, no asisten a las clases. ¿En qué horarios, no? Por lo general dan sus clases. ¿Me gusta o no me gusta? Que sea matutino, que sea despertino, ¿no? Todo eso tienes que ir viendo, ¿ok? Entonces, eso es importante a la hora de que tú elijas sede. Pero antes de... Pues sí, puedes ir viéndolo conforme yo te fui diciendo o primero puedes hacer como una lista de qué quiero ahorita y para los demás veces, o sea, que tenga que elegir sede y para mi internado y para cuando haga mi servicio y para cuando salga. Y si quiero hacer una especialidad, porque todo eso, pues, obviamente te va a dar currículum, te da una trayectoria, te va preparando hacia algo que tú quieras en tu vida. Tal vez digan, ay, no, ¿cómo que mi proyecto de vida? Ay, no, ¿cómo ahorita me voy a poner a pensar? Pero les juro que es mejor que ahorita vayan planeando todo eso a que a la mera hora terminen eligiendo uno y que no les guste y que no quede y que se terminen arrepintiendo y todo eso, ¿ok? Entonces, por eso soy muy, muy de estar recalcando y remarcando esto que les estoy comentando. Pero de nuevo, antes de eso, debiste haber ya visto dentro de tu mapa cuáles te quedan más cerca, ¿ok? Ustedes dirán, no me importa que me quede súper lejos y es una gran sede. No, no, chicos, porque están sacrificando horas de estudio, están sacrificando horas de sueño, están sacrificando horas incluso de higiene, ¿no? De cuidado personal, de alimentación, están exponiéndose incluso podría ser al COVID, ¿no? Con el transporte. Todo eso tienen que, o sea, primero tienen que cuidarse a ustedes mismos, ¿ok? Esto probablemente lo escuchen poco dentro de nuestro gremio médico, pero es importante que lo continúen haciendo incluso en el internado, incluso en la residencia, ¿ok? Esto no se les puede quitar de su mente y desde ahorita deben de irlo sembrando bien, fijando bien en su mente. Lo primero son ustedes y luego es la carrera o todas las demás prioridades, pero primero son ustedes. Claro que si tú decides que tú no eres tu prioridad, no es que seas la peor persona del mundo, ¿no? Solo que, o sea, tan solo es como algo que yo recomiendo porque al final del día si no estás tú, lo demás, pues, ¿qué es, no? Pero bueno, como sea, no nos vamos a poner tan filosóficos, es algo que les recomiendo para que puedan hacer una lección de sede pues más exitosa y se sientan satisfechos, satisfechas. Bueno, comentarios finales para terminar este video. Les quiero comentar que tienen que fijarse en la sede, pero no por su nombre de sede, sino en su número porque a la hora de entrar a la plataforma les van a aparecer números, no les van a aparecer nombres, ¿ok? Entonces, dentro de él hay un documento de recomendaciones. En este documento de recomendaciones está el nombre y el número de sede. Igual en el documento que les da la facultad, viene el número de grupo y la sede. Entonces, tienen que fijarse bien a la hora de checar recomendaciones, cuál les gusta, etcétera, del número porque puede que... No he escuchado a alguien que le pase, pero más vale, ¿no? Que lleguen a la plataforma, están ya formados o ya están en su horario de inscripción y entonces... ¡Ay! Puros números, pero yo noté que quería el general de México. Aquí no dice general de México, ¿cuál será? Pues no. Entonces, hay que evitar todo eso para que puedan, en el momento de que les permita la plataforma, entonces sí, luego luego buscar el número, entrar, darle a inscribirse y ya. Tan, tan. ¿Ok? Eso hay que hacer, entonces, para que no se acaben los cupos dentro de los grupos. por eso yo les digo, hagan una elección de sede antes de que les den incluso su horario de inscripción, que se lo dan un día antes y dos, que tengan varias opciones para que puedan, pues, en caso de que ya no exista cupo en el grupo que querían, pues rápidamente elegir en otro y no se cierre ese grupo por el cupo. Porque, pues sí, el tiempo va pasando, se van abriendo, se va abriendo o se va poniendo disponible la plataforma para los que van formados, entonces, por eso es que tienen que hacerlo rápido. ¿Ok? Ahora, tal vez te preocupes, pero si me quedo sin sede porque tengo muy bajo promedio, no te preocupes, ninguno se queda sin sede. Esto no ha pasado en los de pregrado, o sea, en los que van en tercero, en cuarto, entonces esperemos que esta no sea la excepción. La mayoría de veces se ha comportado así, que nadie se queda sin sede, entonces no te preocupes, incluso si tienes un promedio 6, 7, vas a quedar en alguna. Dejaré este video hasta aquí, en el siguiente video les estaré dando recomendaciones para cada una de las materias de su quinto semestre, libros, material, tips de estudio, entre otras cosas, para que puedan sacarle todo el provecho a su quinto semestre, y por suerte, para que ustedes se sientan satisfechos con el trabajo que hayan hecho en su quinto semestre. Si les gustó y les sirvió, y creen que les puede sirvir a los demás, denle like, compártanlo con sus amigos, copien el link, activen la campanita de notificación para que les avise cuando suba el siguiente video, y claro, no olviden suscribirse porque yo les traigo contenido sobre la carrera de medicina y todo lo relacionado a ella. Espero que tengan un gran, gran día. Adiós.